No, no hay forma de que esta mujer se saliera con la suya sin antes recibir una formal destrucción de mi parte La colombiana, la mentirosa, rata inmunda, animal rastrero De las poquísimas cosas que odio en este mundo, aunque no lo crean, son pocas Está la mentira, no hay cosa que soporte menos que los mentirosos Como aquel compañero de primaria que te decía que acababa de llegar de Disney World Cuando todos sabíamos dónde estaba Y ahora está esta mujer, la impresentable, que ha acaparado el internet esta semana Y por las peores razones, una sucia arpía Peor que Michelle en GTA 4, peor que Catalina en GTA 3 Que decía haber sido parte de la realización de la última película de Studio Ghibli Ñoño y Lalo Garza El niño y la garza Peli que lamentablemente ha tenido que hacerse más popular por una noticia tan estúpida y surreal como esta La penosa embustera, estafadora Que no solo se adjudicaba haber tenido un rol dentro de la película Sino que decía haber dibujado ella misma a mano alzada 25.000 fotogramas de la peli Vamos, les doy una oportunidad de escupirle a su pantalla Tírenle lo que quieran, realmente vale la pena Ustedes saben que a mí me encanta masacrar todo aquello que está mal hecho Así que vamos a hablar de esta mujer Vamos a repasar esta asquerosa noticia Además de ver el final de esta embaucadora Escoria de la vida de Fesio Malhecho Que ahora está intentando disculparse por el desastre que ella misma ha provocado ¿Ya limpiaron su pantalla? Vamos, se escupan de nuevo No sin antes pedirles que dejen su like al video Y se suscriban si es que aún no están suscritos Vamos por los 200k Empecemos por ver una de las primeras entrevistas que dio esta tipa Es realmente el cinismo personificado Y cuando realizo la tesis de grado Tan y me dicen Tu estilo de ilustración se parece mucho al de este mundo La asquerosa seguridad con la que empiezas a hablar y tienen que ver Tienen que ver las obras de arte de las que habla Definitivamente tiene el estilo de estudio Ghibli En ningún momento imaginé que fuera a pasar Es inmundo pero a la vez es muy risible ver como mezclan las palabras de Estarpia con fragmentos de la peli Totalmente profesional esa edición Se tomaron todas las diligencias para poder presentar esta noticia tan espectacular Me inscribo en la universidad de Tokio Me llaman, me dicen que aprobaron mi inscripción Es aquí cuando recuerdas perfectamente las señales de que alguien está mintiendo De parte del gran Randy Marsh Dice que la aprobaron en la universidad de Tokio ¿De dónde? De la sede de Bangladesh Porque este tipo se está rascando atrás de la cabeza O tiene piojos o no sabe controlar los impulsos de su cuerpo que gritan mentira ¡Mentira! ¡Mentirosa! ¡Eres una sucia mentirosa! Y aquí se viene la mejor parte, esto tienen que enmarcarlo Cuando realizábamos los trabajos el me decía La colombiana que haga esto, que haga lo otro Pues los fotogramas que estaban realizando la colombiana Imaginen a esta leyenda Este señor de 83 años con una carrera casi ininterrumpida De 60 años en la animación Teniendo que lidiar con esta cualquiera No sé si conocen algo de Hayao Miyazaki Este director de Estudio Ghibli Pero si ven documentales y entrevistas van a notar que No parece ser la persona más amigable del mundo En cuanto a su trabajo A tal grado de, por ejemplo Pararse e irse del cine En medio de la proyección del primer proyecto De su propio hijo Porque simplemente no lo consideraba Bueno, ¿Qué cosa haría entonces con la miserable autoestima de esta mentirosa? Hey Colmena-san, me quedé sin papel higiénico, trae tus manos En tres ocasiones tuve contacto directo Cuando firmé el contrato Cuando estaba al 50% de la película Y ya al final de la película Creo que se equivocó de Miyazaki Seguro está hablando de que tiene un chifa en el centro Chifa, fusión entre comida china y peruana Todas las escenas Todo lo que tú realizas de la película Está hecho a mano Hay retoques digitales, sí Pero son muy mínimos O son como ajustes de color Como para que todo tenga una simetría ¿Pero qué es esto de la simetría subnormal? ¿Qué es esto de los ajustes de color para que todo tenga simetría? ¿Qué tiene que ver el color con la simetría, ignorante? Eres una genia, Geraldine, definitivamente No conoce ni términos técnicos No sabe ni explicar correctamente lo que su diminuto cerebro intenta comunicar Y aún así medios asquerosos como este Que ni sé cuál es Se lo tragaron con todo de carne extraña del chifa Que curiosamente te recuerda a tu mascota Tengo que realizar en 25.000 hojas de papel la escena Ilustro la misma escena 25.000 veces Una escena dice Una escena 25.000 dibujos Todos hechos por ella misma Mano alzada Colombiana San carriando Estudio Ghibli A ver, ya ni es necesario tener que sacar la calculadora Todos sabemos que esta tipa se sacó la cifra del esternocleidomastudeo Y está hablando del mismo dibujo 25.000 veces O sea, la animación se veía así Tan animado, con tantos fotogramas Que puedo notar hasta la leve respiración del personaje O sea, ella sola puede animarse todo One Piece en 3 días ¿Para qué contar con un estudio prestigioso Con más de 100 empleados Pfff, perdedores Si supieran los esquís de esta maestra Y tienen que ver esto, la forma en la que explica su profesional paso por Estudio Ghibli La tipa realmente es un maestro O sea, ¿por qué no la llamaron para terminar Jutsu Kaisel? Aquí tenemos este círculo, pero el círculo está en este punto Yo me voy a la siguiente hoja Y miro en qué punto está el círculo Y lo muevo otro poquito Oh no, este es el fin Este es definitivamente el fin de Estudio Ghibli Esta poderosa mujer acaba de revelar el secreto detrás de sus espectaculares animaciones Están perdidos Lo siento, Hayao Miyazaki Todo se acabó para la industria japonesa Ya, en serio ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta porquería de círculos asimétricos? Aquí, y lo muevo otro poquito Con que de eso se trataba todo Pasé tanto tiempo sintiendo un gran respeto y admiración por la gente metida en estudios de animación Cuando todo se trata de dibujar un circulito Mirar y luego moverlo otro poquito O sea, miren esto, ven Tengo aquí animada la pelente de Gogeta contra Drolli Tiembla mapa ¿Quieren ver el resultado de la genial obra que nos acaba de entregar Colombiana San? Adelante Ya se ve la secuencia Cuando ya termina Y así hasta completar las 25.000 Para uno realizar las cosas No tengo palabras La fluidez, el movimiento, esos trazos que parecen de manga Tanto profesionalismo y técnica puesta en esta animación Da miedo Da mucho miedo pensar en lo que sería capaz esta mujer si le diéramos un mes para animar algo O sea, imaginen un mes Excremento de caballo Es eso, mantener sintonía con los demás Y eso es algo de lo que me gusta de Tendulaz Y ser parte del equipo Y ser parte de esta gran empresa De que hay una excelente comunidad No sé si este en realidad es un video publicitario o algo así Porque la tipa se pone a hablar de la empresa donde trabaja De sus colegas Y ustedes se preguntarán ¿La empresa tiene algo que ver? ¿Su rubro tiene algo que ver con el anime? ¿La animación? Tecnoglass Compañía líder en fabricación de vidrio arquitectónico y productos de aluminio Lo más triste es que Además de sus increíbles habilidades para dibujar círculos como las de Bob Esponja Es ver a sus compañeros creyéndose toda la mentira Siempre supe que era una mujer muy talentosa Y lo compruebo todos los días en su trabajo Pero ya una nominación a un globo de oro ya es otro nivel Sí, la película fue nominada Y recientemente ha ganado el globo de oro a mejor película animada Cosa que obviamente se iba a adjudicar esta tipa O sea, que maldito asco Y se estaba saliendo con la suya Engañó a sus compañeros y hasta a su jefe Que el tipo, o sea, ya reveló que le apena que todo haya sido fake Igual es tan buena onda que no la ha despedido por este ridículo Y jamás en la vida a mis 30 años pensé que iba a terminar trabajando para Estudio Ghibli Realizando la producción Corrección Jamás en la vida a mis 30 años pensé que iba a terminar Desmentida, cancelada, humillada, pisoteada, buleada y todo a tus 30 años Y no solamente la película más reciente Sino la película del retiro de Hayao Miyazaki Entonces es algo como que es difícil de creer Esta entrevista es solo la puntita No es nada al lado de la tonelada de medios e instituciones Que abarcaron la noticia de Oh, la colombiana que animó para Estudio Ghibli Solo conocemos a Goku Pero ella dice que envió 50.000 fotogramas Oh, suena profesional Vamos, llevémosla a una conferencia Miyazaki nos agradeció a todos Nos dijo como que muy buen trabajo Todo y todo lo relacionado En la diapositiva anterior se pueden mostrar algunas escenas que salen de la película Si se dan cuenta, muchas de ellas sí se ven digitales y eso Pero como les comenté, todas son a mano Toda la corlimatrización, todo, todo es a mano Detalles mínimos son digitales Como algunos otros que son en 3D Pero todo es a mano Así es, aquí tenemos a la tipa dando una conferencia Donde se ven marcas como Faber-Castell Todas son a mano Detalles mínimos en 3D Pero todo es a mano, dice Llamar 3D al CGI en pleno 2023 Y las diapositivas No, no, espectacular el trabajo de la tipa Toda la corlimatrización ¿Qué cosa dice? ¿Qué dice ahí? Colometrización A ver, vamos a buscar ¿Qué es? Colometrización Tres resultados Entonces, cada vez que yo mandaba Era la capa de la hoja Y una capa de papel encima O algo para que no se mancharan las hojas Porque era una cosa de que En esta escena decían No, queremos que en esta escena uses Carbuncillo Pero en la otra queremos que uses acrílico Y en la escena del final de la 4000 y pico Quiero que uses acuarela Entonces esa mezcla era Cada vez que mandaba Era, dice ¿Cuántos dibujos se hizo en total? 25.000 Dice que ha enviado 25.000 dibujos A Japón Y diferentes técnicas En cada uno Carbuncillo El mismo Hayao Miyazaki Pidiéndole a esta tipa Que dibujen el peor material posible Para conservar un dibujo Que tiene que ser enviado a Japón A ver dibujantes Dígame ¿Qué pasa si pones un papel Encima de un dibujo Hecho a lápiz? A carboncillo ¿Qué es lo que pasa? No tiene ni idea Lo único que ha dibujado en su vida esta mujer Es ese podrido círculo ¿Cómo? O sea ¿Cómo era la sincronía O sincronización Para que tú Era un chico Una pregunta muy inteligente Aunque poco incisiva Teniendo en cuenta Los disparates Que está emitiendo Esta boca sucia Lamentablemente No hay respuesta Porque han eliminado El video original Pero imaginen pues Hayao Miyazaki 83 años Revisando 25 mil dibujos De una desconocida Por una llamada En MIT Pobre iluso Pobre incauto Que no entiende Que está en el lugar incorrecto Que entró a la conferencia Que se debió titular Despierta Por favor Es un sueño Cuando íbamos por el 50% De la película Fue que empezamos A hablar con él Solamente hablé con él En tres ocasiones Que fue cuando firmé El contrato En el año 2019 A finales de 2019 Que empezó la producción Al finales del 2021 Que ya la película Estaba en un 50% Y ya cuando la entregamos Que fue cuando empezó A salir Que nos estaba dando La gracia Nos estaba agradeciendo Misteriosamente E increíblemente En camino se aprendió César el nombre De todos los 250 Encontré ilustradores Que trabajan para Estudios Ghibli Y cuando me nombró A mí Yo quedé Como que en shock Porque dije Cámara en la vida Y decía No la colombiana La colombiana La colombiana Qué descarada Qué descarada esta 2019 Dice 2019 No cuesta nada En realidad No le costó Absolutamente nada A esta mentirosa Entrar a Wikipedia Y ver que la producción Empezó en 2016 Y continúa Con la sucia mentira De la colombiana Oh la colombiana La colombiana Esta esquizofrénica Se armó El fanfic Perfecto Con Hayao Miyazaki La carta decía Que por el agradecimiento Y por todas las cosas Que hiciste La transmuchada Todo el trabajo Argo Porque después De casi Ilustrar Más de 50 mil 20 mil 2 millones De fotogramas La mano te queda así Y pues Claramente Ellos allá Lo aprecian demasiado Además De la colombiana La colombiana Que el mismo El mismo Hayao Miyazaki Le envió Una carta Agradeciéndole ¿Alguien le puede decir A esta tipa Que no es nadie? O sea Tan solo pensar En Miyazaki Enterándose de todo esto Maldiciendo su propio trabajo Por atraer a gente Tan rara como ella Y la manera tan sencilla Tan fácil En la que dice Más de 50 mil 2 millones De fotogramas 2 millones Ni la película Con más fotogramas De estudio Ghibli Tiene más de 300 mil dibujos Pero ella Se toma la bestialidad De tratar el número De dibujos Como si fuera Papel higiénico O la cantidad de basura Por segundo Que emiten Sus cuerdas vocales Ah no Pero la mano Le queda así Miren Definitivamente Esta persona Es el orgullo Colombiano O debería decir Italiano Santino Marena Esta tipa Es la mister satán De internet No Hay que tenerle respeto A mister satán Esta tipa Es lo que mister satán Hubiera sido De no haber tirado La cabeza A Android 16 Es la mister satán De la línea temporal Que no sirvió Para absolutamente nada Su boca es un asco Es una fosa séptica Y lo peor Es que Estamos recién En el medio De todo La cosa Fue escalando A tal grado Que la tipa Llegó a dar charlas En universidades Aquí un anuncio Por ejemplo En la universidad Sergio Arboleda Encuentro de ilustradores Estudio Ghibli Dice Invitada La mentirosa Diseñadora gráfica Con más de 10 años De experiencia En las áreas De hablar porquerías Que pachotadas Más insulces Habrá atrevido A decir la tipeja Esta en esta conferencia No creo Que mucho más De lo que ya hemos oído Porque Todo parece parte Del mismo guión Un guión muy mal escrito Por cierto En casi todas Sus declaraciones De ese momento Decía casi siempre Lo mismo Que 25 mil dibujos Que el cabroncillo Que Hayao Miyazaki Que defecar por la boca La cosa llegó a tanto Que llegó a salir En el periódico El Heraldo Miren No sé qué reputación Tiene este periódico Pero ahí lo tienen Formando parte De una cara entera El talento barranquillero Que se impuso En los globos de oro Con esa cara Esa maldita cara Gracias El Heraldo Por esta gran entrevista ¿Qué buscabas? ¿Cuál era el plan? O sea Si todo era para llamar la atención Pues Felicidades Eres el nuevo chiste global En internet ¿Y si acaso creen Que todo quedaba En simples declaraciones Nada más Que una entrevista por aquí Y un diario por acá? No El fétido guión preparado Por esta tipa Contaba con pruebas Un portafolio Con sus trabajos Que no eran nada más Que ilustraciones robadas De la forma más descarada O sea La tipa no es solo mentirosa Sino también ratera 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 Hoja de vida Y portafolio Dice Una diapositiva bien barata Con ilustraciones Que encontró al azar Imagino Acá por ejemplo Tenemos una de ellas Con el nombre del artista real Libra Y otra de Moxie 2D Que maldito asco Mientras más indagamos Sobre esta cuestión Más nos hundimos En el charco de deposiciones Y no solo es un dibujo Ni son dos Porque hasta de Pinterest Ha sacado dibujos Que buscaba apropiarse Para validar su mentira Esta ratera Por si quieren ver Su portafolio Lo siento mucho Pero para este momento Ha sido borrado Como muchas otras cosas Que subió a redes Y terminó borrando En su actual arrepentimiento Buscando borrar Lo que ya todo el mundo Ha visto Y lo que todo el mundo Ha guardado No sé que buscaba realmente Si todo el planeta Ya sabe de todas sus porquerías Y no todo Se movió simplemente Por los medios tradicionales No También llegaron streamers Así es También supo moverse Por internet La embustera esta Como este stream Donde muestra Sus mejores dibujos Dice Hechos en la universidad De Tokio Son dibujos Completamente aleatorios O sea Muestra uno o dos Que tienen que ver Con estudio Ghibli Y luego hay cosas Horrorosas Mal pintadas Horrorosas Claro Para alguien que se adjudica Algo tan importante Tan grave Como dibujar para Ghibli O sea Si hubiera dicho Que dibujaba para Toei La gente se lo hubiera tragado Pero Algo tan impecable Como el trabajo de Ghibli Ahora Para ella Haber trabajado En la universidad de Tokio Imaginamos que Tendría un nivel adecuado De japonés ¿Verdad? Vamos a escuchar A deleitarnos Con la habilidad de Seiyu Que tiene Esta mentira andante Para hablar japonés La gente La gente me está pidiendo Bastante De que hables en japonés No sé Yo no sé Una pregunta que yo haría Pero pues no sé La gente lo está pidiendo Bastante Casi toda Casi toda Casi toda La La producción Fue mitad japonés Y mitad inglés Con el japonés Básico Como te comenté Al principio Yo tengo pues Una base Básico Medio intermedio De De toda De cada idioma Que Que tengo pues En el perfil De mi Instagram Mita japonés Mita inglés Fue la producción De este anime Dice Y aquí se puede ver En este segundo Como después de la pregunta Que le hizo el streamer Como su corazón se para Como el de Rafa Buscando escapar De su cuerpo Esto es cine Esto es anime Vamos a oír su japonés Recomiendo mutear el video Por unos segundos Para la gente Que no esté preparada Era Arigato gozaimasu Ohayou gozaimasu Eh Eh Bye Hi Tai tai Bye bye No tiene límites El ridículo De esta persona No puedo creer Estar observando Algo que es Brutalmente más insano Que la gente Que está haciendo primos Y es solo una persona No Colombiana Sar No A continuación Otro streamer Hablando de Como ella Con su calidad De dibujo técnico griego Se encargó De los 15 primeros minutos De la película Ella sola Los 15 primeros minutos Eh La primera parte De la película Casi toda La primera parte De la película Que son casi 15 minutos Toda esa escena La incendio O sea literal La colombiana Abre la película Y No te creo La parte La parte del incendio Del incendio Si Esa parte Es la mejor de la película Y no digo porque Estás aquí Sino porque me parece Una fantasía A nivel de La abstracción visual Que tiene toda la parte De las llamas Y me parece increíble ¿Esa parte Esa parte Es tuya Sí Y el pobre tipo No duda en creerle No sé quién es el más tontito En esta conversación Con respeto al inocente Streamer Que no tiene por qué saber Todas las implicaciones Brutalmente técnicas Que tiene que tener Una animación De esta altura Pero la tipa No teme nada En adjudicarse Algo como Esa escena O sea La más aclamada De toda la peli Cuyo responsable Junto a muchos asistentes Fue obviamente Un animador Con 20 años De experiencia Que fue escogido Literalmente a dedo Por Hayao Miyazaki Pero ella lo hizo Todo a mano A 25 mil dibujos A carboncillo A punta de círculos Puedo creer que yo Esté ahí Cuando yo ya salí En los créditos Era La erima De cocodrilo Llorando Como no tienes idea De que Yo ni siquiera pensé Que de pronto iba a salir En los créditos Y cuando ya salgo En los créditos Salen en japonés Obviamente Cuando ya veo Mi nombre completo Porque No es solamente Gerardín Fernández Sino Gerardín Fernández Ruiz Y sale mi nombre completo Y sale entre paréntesis Colombia Y yo Ya Aquí fue Valió todo ¿En qué crédito sales tú Además de el heraldo? ¿En qué planeta Está esta persona? A ver ¿Dónde está Colombianazán? ¿Acaso su pseudónimo Es Ufotable? Y así como avanzó Esta oscura historia Del seinen Con un japonés De nivel inicial Como saben La noticia también Llegó a todos lados Y con ello La verdad Con todos lados Me refiero que llegó Hasta el mismo Japón Miren No entiendo nada Pero por algún lado Debe decir la colombiana Esta es más o menos La introducción Básicamente es todo Lo que acabamos de ver Todo lo que acaban de observar Narrado En buen japonés El resto del artículo Es lo que ya estamos Empezando a saber La tipa empezó A contradecirse A cambiar la versión De que ya no eran 25 mil dibujos Sino 200 Así es Pasar de 25 mil A 200 Es que El mundo de la psicología Va a trascender Después de esto Luego habla De que la tipa Llegó a mostrar Unos supuestos documentos Que avalaban Su participación Así es Mostró unos documentos Que sí son suyos Pero no tenían Nada que ver Con Ghibli Eran parte de un premio Por participar En un concurso de cerámica Que ni siquiera Ganó el concurso De la pobre Posteriormente Aparecería El Heraldo El periódico este Que le sacó Una hoja entera Dedicada a esta tipa Exclusivamente Para retractarse Y disculparse Por todo lo sucedido Tuvieron que hacer Un video Por el desastroso Tropiezo Que tuvo su nula Investigación Y todo empezó A derrumbarse Cada vez salían Más cosas Que la ridiculizaban Aún más a ella Y a los medios Que esparcieron Su ridícula noticia Y la mentira Cayó por su propio peso Hasta que Después de tanto Por fin Porque estoy hablando De que estas noticias Declaraciones Conferencias Todo esto Ha sucedido En un lapso De seis meses Por lo menos Así es Esta tipa estuvo Mintiéndole A toda Colombia A toda Latinoamérica Y a todos los medios A los que haya llegado Con la noticia Que obviamente No en Japón Porque en Japón Sabían perfectamente Quién es Hayao Miyazaki Y qué es Estudio Ghibli Por seis meses Pero conociéndolo A estas alturas Ustedes creen Que dijo Realmente La verdad Esta rata De dos patas Por supuesto Porque se disculpó Pero Culpando A los medios Locales Por viralizarla Sin hacer Una propia Investigación Es un desastre O sea No puede ser Que exista Un ser humano Tan cara De palo La cara De esta tipa O sea Es un fierro De tungsteno Y miren Esos círculos Y estoy hablando De sus primeras Disculpas Porque tras toda La ola De hate Y sus muy Escuetas Declaraciones El bufón Con casco Blanco Decidió hacer Un comunicado Oficial A la prensa Comunicado Lleno de Bla 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 Jijiji Que básicamente Se resume En Ay hice una mentirita De tamaño global Todos se la creyeron Y llegó hasta Medios japoneses Pero Me daba penita Decir la verdad Jijiji Pero Seguía Empecinada En su idea De la culpa Lo tienen Los medios Estos medios Sucios Que en vez De enfocarse En los verdaderos Problemas De nuestra Colombia Se enfocan En cosas Como esto No Ni aquí Puede admitir Su culpa Esta mujer De 30 añazos Que pudo haber Evitado Convertirse En el ridículo Mundial De internet Y que en vez De eso Decidió Aprovecharse De la inutilidad De algunos medios Y toda la atención Que estaba recibiendo Sin contar Algunas propinitas Que ha recibido En todo este proceso Porque Esas conferencias No se hacen gratis Mentirosa Dinos lo que sabes Repugnante Y maldita mentirosa Y hasta la han entrevistado No fue suficiente Con el comunicado Que la han entrevistado Por radio Radio Caracol Donde da Sus disculpas Que en realidad Es un copipaste De todo el maldito comunicado Cuéntame Que fue lo que le pasó En que momento Se le ocurrió Todo esto Simplemente por Vanessa Simplemente por la afición Pues El amor A A la casa De A la casa de animación Hay una cosa Que no me está quedando Clara del todo ¿Usted en algún momento Participó en algo En esa película O nunca? No Nunca participo En la película Que bueno que todo Terminó como debía terminar Le doy créditos Ayer al Dean Por haber inicialmente Trolleado a gran parte De su país Aunque Pierde inmediatamente Los créditos Porque no fue adrede No para nada El intelecto de esta persona Así como los que le hicieron Famosa en el heraldo Llega al tamaño De ese horrible círculo Y porque Latinoamérica No tiene por qué Quedar en lo más bajo Señores y señores Pueden hacer su googleo Si quieren Si tenemos a personas Latinoamericanas Que trabajan Para los grandes estudios Allá en Japón Gente de hasta Perú México O Argentina Que está ganándose Su lugar en la industria Y no se hacen llamar Peruanos-san O Argentinos-san O tienen sueños húmedos Con Hayao Miyazaki Gente que definitivamente Si merece ser entrevistada Y no como otras Que solo merecen La canción de Paquita La del barrio En fin Sentía la necesidad De hablar sobre este tema Por lo ridículo que ha sido La forma en la que escaló Evité toda clase de información Y spoilers Hasta este momento Para disfrutarlo a plenitud Para que se hagan una idea Y Uff Qué anime O sea Esto Debería ser animado Pero no por ella Por favor Qué cosa tenía en la cabeza Cuál era su plan Jamás voy a poder entenderlo Pero lo que es cierto Es que esta mujer Ya le hizo la tesis completa A toda una generación De futuros psicólogos Y ya sabes Si no quieres que los dibujos De Colombiano-san Aparezcan en tus pesadillas Come tus frutas Y verduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!